Míralos, mami, míralos, míralos. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, chicos! ¡No me hace que me quiera funcionar! ¡Te van a mandar a dormir con el perro, pe! ¡Te van a acostar en el sillón, pe! ¡No me hacé! ¡No me hace que me quiera! ¡No me hace! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí conmigo! ¡Cállate! ¡Seis, sete, ocho, cinco, nove, diez! ¡Jámbete! ¡No mover moderados! ¡Soca una, güey, saca dos! ¡Deja enras ver! ¿Este? ¡Saca una, pinta! 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 ¡Saca una, pinta!